y dame un segundín cuando te aparezca grabando ahí está bueno ahí arrancamos bueno buenas tardes sergio chapeta un gustazo tenerte de invitado en este ciclo es la última entrevista de este ciclo que se llama de música gestión y otras serbas en el canal de músicos todoterreno bueno te voy a presentar sergio vos estás en buenos aires yo estoy en córdoba para los que nos estén escuchando de otros lugares sergio chapeta es un manager de pura cepa bueno manager de gustavo santalaya un artista internacional sumamente reconocido de bajo fondo de bargarita palacios bueno hoy me comentabas este acerca de esta nueva artista de vivi azul bueno ya me contarás cuáles son estos proyectos pero básicamente estás invitado acá para que hablemos de gestión y de lo que es ser un manager cómo te presentas vos cómo te gusta presentarte buenas tardes antes que nada un placer estar acá compartiendo y finalizando este ciclo y ver si puedo aportar algo para para colegas o para gente que desinvolucra para artistas bueno eso es un poco al fin viste de esta charla no me gusta presentarme como como manager no como manager pero también que tengo una agencia de artistas que represento diferentes artistas y eso porque dentro también de mi agencia hago algunos contenidos audiovisuales y todo bien bien como cada proyecto se va nutriendo de de los artistas también es completo es completo hace cuánto que abrazaje esta profesión de manager vos si no me equivoco antes de tener tu propia agencia estuviste trabajando en universal cierto o claro exacto sí tengo una formación universitaria soy contador viste primero bien y cuando estaba terminando cuando estaba terminando mi carrera empezó a gustar más el área creativa viste sencillo que tuve la posibilidad y ahí entré a trabajar en emio de on bien bien en la parte financiera correcto y después pasando como al área de marketing y así fui trabajando en las áreas de marketing como jefe de producto gerente de producto director de marketing entonces trabajé después en universal music y después trabajé en sony bien y en sony en la última etapa fue cuando las compañías las grandes compañías discográficas comenzaban a abrir su unidad de negocio de management viste o de manager o vendían como el 360 de los artistas correcto esa última etapa estuve como un año en sony music en el área de manager correcto o sea que sos un contador extraño nunca nunca ejercí la un todo terreno dentro de tu área claro nunca ejercí la profesión pero me sirvió para nutrirme de los negocios que encaro con los artistas y todo viste correcto y también es como que esta profesión me ayudó como no tenerle miedo a nada viste si entonces si tengo que meterme a estudiar los derechos y propiedad intelectual y todo eso me sumergí y aprendí muchísimo también de propiedad intelectual de bueno los diferentes derechos que tenemos nosotros que cuidar salvaguardar y tratar de cómo monetizarlo hoy en día en esta era de contenido viste correcto correcto bueno vos tenés la la yo yo le digo que la gente de nuestra generación que estamos ahí en el medio con un pie en el siglo 21 pie en el siglo 21 en pleno siglo 21 somos como personas de dos mundos donde donde aprendimos todo desde lo analógico y de pronto vimos los cambios y tenemos hoy que manejarnos y el tema de lo que estás mencionando de derechos de propiedad intelectual todo lo que abarca derechos de autor derechos de intérprete derecho de productor fonográfico que en realidad es uno de los pilares hoy para cualquier artista que decida trabajar profesionalmente dentro de su actividad porque termina siendo una fuente genuina de ingresos que muchas veces está como como olvidada todavía hoy hay que hacer mucha docencia al respecto no como vos ves esa parte yo creo que por ejemplo existe la en la música que realmente capacita y está todo el tiempo fomentando todo lo que rodea al negocio de la música viste correcto y realmente tienen como mucho material para acceder o para consultar y se pueden conocer todo todo lo que puedes generar a partir de una canción como vos dijiste tanto los derechos de autor los derechos de intérpretes el fonograma en sí todos los todos esos derechos conexos que tiene cada canción viste y creo que es importantísima porque es nuestro negocio es nuestra fuente de ingreso viste conocer exactamente cómo está compuesta una canción viste de todas las partes que lo componen todas las áreas que puede uno trabajar o desarrollar tal cual tal cual bueno es uno de los pilares de todas maneras hoy por hoy se agregan a esas cuestiones todo lo que tenga que ver con la distribución digital hablábamos el otro día con el gerente de cd baby también al respecto de lo importante que es porque acá tenemos digamos una una puntita como para empezar a conversar más en profundidad no de cómo está la industria hoy tenemos artistas que somos locales pero a la vez al mismo tiempo somos globales porque ni bien estamos subiendo nuestra música nuestros discos un single lo que sea en spotify estamos distribuyendo digitalmente y está escuchándose en todo el mundo no esa dicotomía por ahí todavía es difícil de manejar y de manejarse uno porque es como que hay cosas que cuesta mucho entender cómo funciona la industria y vos venís de vos venís de un sello disco grande de sellos discográficos gigantescos como y universal y son y lo contaba recién y de pronto hay una cantidad tan importante de artistas que están emergiendo desde la independencia y que están teniendo en algún momento en algún de alguna forma la misma oportunidad de mostrar su música que un gran artista a través de un gran sello en el sentido de tener presencia no que otras herramientas tiene que sumar un artista según tu visión para que mejore su visibilidad teniendo que competir con una mega estrella mira yo creo que hoy en día las plataformas viste que es uno de los principales canal de distribución y difusión que tenemos para la música es conocer todas las herramientas que te brinda esas plataformas viste por ejemplo en spotify tenés lo que se llama artist for spotify tenés la de apple la de apple music también y tenés la de de leezer viste que se llama backstage y también tenés en youtube toda la parte de youtube estudio esas herramientas son muy buenas porque te permite conocer cómo provienen las los escuchas de tu música si entró a través de un playlist editorial de spotify si entró a través de gente que se armaron su propio playlist o fueron directamente a voz como artista escucharte y de ahí podés identificar primero de qué país de qué país te escuchan pero también de qué ciudades viste yo por ejemplo hace poco viste si bien trabajo con un gran artista como es gustavo santolalla que es un nombre súper mainstream pero su carrera como artista la trabajamos en forma independiente porque realmente la gente no conoce mucho sus canciones entonces el trabajo que yo hago con él es como un artista independiente bien bien y que por supuesto por contar por tenemos una gran marca que nos permite ya acceder a determinado estatus que tal vez un artista nuevo estoy empezando no lo tengo no pero estas herramientas son vitales por ejemplo el otro día descubrí que su música del videojuego porque él hizo la música de un videojuego que es uno de los más importantes del mundo se llama de las sofás se escucha mucho en rusia viste mira entonces a partir de la herramienta que me dio apple y que me dio spotify comencé a trabajar y ver y hacer vínculos en rusia bien bien ni sabíamos lo que estaba pasando viste correcto y y así por ejemplo otro puedo citar el caso de barbarita palacios que sacamos que también estuvo acá en el ciclo que sacamos una colaboración con julieta venegas y de repente empezó a sonar mucho en méxico viste entonces ahora estamos armando lazos y todo para tener contactos con diferentes aliados medios allá en méxico viste correcto 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 está clarísimo sí obviamente que la información estadística que te van dando estas plataformas te ayudan a tomar decisiones de proyección de las carreras y demás vamos a vamos a un punto barbarita palacio que estuvo como bien decís en el ciclo hace unos días ella me contaba sus tantos años de experiencia gestionándose solita y que bueno que cuando apareciste en su vida medio como que además de ser su amigo te considera su amigo medio como que fue mágico según ella no esa fue su expresión y me quedó grabada porque porque le has ayudado a terminar de organizar un montón de cosas ahora hay decisiones artísticas hasta donde se mete el manager en el artista en el producto en lo que ella genera digamos en lo que una en un artista crea cuál es tu rol dónde está la división cómo se conforma ese binomio ese equipo de trabajo entre el manager y el artista mira yo logro con los artistas que trabajo tratar de primero ganarme la confianza viste con el artista saber que me interesa igual que él o ella desarrollar una carrera que no me interesa hacer algo a corto plazo vender un show y obtener un dinero por eso viste entonces primero es darnos a conocer con el artista que uno trabaja y una vez que logro que me vea no sé cómo me desarrollo cómo me mueva su confianza me meto en todo a sugerir desde desde conceptos artísticos no soy músico pero durante tantos años ya conozco bastante viste tengo como bastante experiencia y además estoy siempre conectado con las redes con todas las plataformas y sé por dónde y como soy medio estadista sé por dónde se mueven la industria viste correcto 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 y le ayudas a construir ese ese esa visión más global y más de negocio también porque no no es si para que termino siendo como socio del artista viste en ese sentido porque viste estoy todo atrás de todo el tiempo registraste la canción todos los pasos previos antes de sacar una canción registraste la canción y la cargamos viste se encapiz porque no es la parte de intérprete fue el reconocimiento de nadie bueno le voy preguntando no sé me pasó ahora con bebé azul viste ahora lo puedo contar que es un nombre artístico que no tenía el nombre del nombre registrado patente claro 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 entonces el paso primordial registremos el nombre existe claro claro tal cual o sea que en de alguna manera te convertís primero te gana tu pato tu forma de trabajo es ganarte la confianza en el buen sentido construir una relación un vínculo de confianza y empezar a sugerir y orientar y aconsejar en todo lo que esté faltando digamos porque por ahí el artista se súper concentra en su música en ensayar en hacer canciones en hacer canciones que es lo que en definitiva es lo que tiene que hacer el artista y decirle che no te olvides de los derechos no te olvides de tal cosa registrarle pero vos haces parte de su tarea o simplemente eso es el la agenda recordar recordatoria te ocupas de algo de eso si me encargo me encargo bien trato de en algunos casos me encargo de todo en algunos casos me encargo de todo bien por eso digo que forma parte de una sociedad también de este proyecto entonces me encargo de todo y cómo llegan dos artistas nuevos digamos a tu agencia porque definitiva eso es algo interesante como cómo es tu proceso de selección vos decidís con quién querés trabajar me imagino o aceptas a todo aquel que te mande una propuesta como cómo es eso cómo es tu proceso cómo elegís que te gusta va por tu gusto va por lo que lleva la moda la tendencia como cómo es eso no por lo general los elijo los proyectos que quiero trabajar viste bien y como tengo esta relación personal con los artistas no puedo trabajar tantos viste ya con los que tengo son suficientes bien y además como te conté que tengo otras actividades no puedo destinar más tiempo a desarrollar más artistas y el caso particular de gustavo tenemos un montón de otros negocios viste porque no sólo él hace música para bandas de sonido o para series o él como artista o produce algunas cosas también hay un proyecto de vinos o de yerba y me encargo de otros y otros proyectos claro claro de todas maneras vos me imagino que para poder dar solución porque a ver vos como un manager que me decías picoteas un poquito de todo que tu agencia se ocupa también de la parte de la comunicación del artista o eso es algo que el artista se tiene que ocupar por ejemplo de sus redes sociales de su comunicación de sus canales lo trabajamos no trabajamos todos en conjunto trabajamos en conjunto después tenemos un equipo de personas claro que uno hace la prensa otro hace la comida community viste de cada artista bien y después tenemos no sé también tengo un viste es un ahogado un cantador que consultó de todo y tengo alguien que también hace diseño alguien que hace contenidos también audiovisuales viste termina siendo una pequeña una pyme cultural la verdad que sí porque lo necesitas viste y hoy en día en esta era del contenido viste es súper clave ir todo el tiempo teniendo piezas diferentes de comunicación y ya te vuelvo a repetir no sólo la canción esto es esto es como la materia prima que otra vez explicaba esto es la materia prima y es como lo esencial primero hay que tener las canciones tenemos tenemos que tener la canción podemos hablar de algoritmo de estadísticas o de redes y todo pero si no hay canciones viste que te sientas cómodo para trabajar y que realmente tenga tu identidad y que sea algo honesto que puedas plasmar en eso todo esto es en vano viste secundario correcto correcto ahora eso eso está está clarísimo y está clarísimo que es necesario que vos conformes un equipo de trabajo colaborativo digamos donde puedas abarcar todas las todos los roles que hacen falta digamos para que el artista con el que estés trabajando esté visible y se pueda y se lo pueda encontrar ahora vos imagínate un artista que está trabajando desde la independencia solito o a lo mejor como máximo digamos los miembros de su propia banda pueden llegar a hacer alguno de los roles cuáles son es es posible para un artista ponerse todos los sombreros o o no no lo aconsejaría digamos o aconsejaría que sí o sí conforme un equipo de colaboradores externos que lo ayuden como como lo ves bojas primero si es una banda si este artista es una banda trataría de dividir las tareas bienes quien de uno se puede identificar quienes se pueden cargar o le interese más cada cada gestión viste no sé uno de las redes hoy en día la red te permite estar en contacto permanente y comunicarte expresarte también viste entonces es muy importante que alguien de la banda como mínimo o el mismo artista si es un solista se dedique a alimentar y a nutrir de contenido a las redes eso es clave y si realmente porque muchas veces se pueden sumar colaboradores no todo requiere dinero pagar viste para contratar un community manager y todo a veces se acercan colaboradores fans que les interesa ver ese crecimiento de la banda y puede estar desde afuera del entorno de la banda no sé actualizando las redes o cargando contenidos y todo eso viste pero es clave dividir las tareas en el caso de tener una banda bien bien y también te vuelvo a repetir dentro de todo eso uno se tiene que encargar de toda esa parte ejecutiva que es la más tediosa pero es donde depende nuestro negocio proteger nuestros derechos tal cual tal cual después viste esa persona también tiene que estar muy atento porque todo hay todo el tiempo fomento que salen vistes en diferentes ciudades o diferentes provincias hay muchas veces están asociadas con entes gubernamentales pero hay fondos que salen a la luz y estar ahí atento leyes como de mecenasgo y también ya un poquito cuando tienes otro estatus hay un montón de concursos que seas de festivales de música de toda la región viste que te puedes empezar a inscribir y a veces tal vez lo más engorroso es acceder a las presentaciones que te exigen viste correcto porque son cargas de formularios y todo y si no estás muy útil en eso es un plomo hacerlo totalmente es verdad lo que vos estás diciendo y el tema de los fondos a los que se puede aplicar son diversos bueno desde el inámulo lo mencionaste al principio el instituto nacional de la música en argentina realmente ha hecho una tarea extraordinaria no solamente de capacitación sino también de sacando estas líneas de de fomentos para poder grabar para poder editar o para poder viajar también porque esos apoyos regionales pero también está ahí ver músicas no a nivel supranacional en los municipios en las provincias generalmente casi todas las oficinas de cultura o la secretaría de cultura tienen algún tipo de línea y eso está buenísima la invitación a que los artistas estén informados por lo menos vinculados bien y presentándose no porque tampoco completar un formulario lleva mucho tiempo y a lo mejor es engorroso pero realmente representa una oportunidad hay muchas veces que la gente descreen no los músicos de creen de que sea posible pero él no está garantizado si no lo presentas totalmente sí y además tal vez no te sale en una primera situación o la quinta pero la persistencia ya te vas adquiriendo con una cierta dinámica de presentarte en todo y alguno vas a entrar tal cual yo creo que tomo una frase mucho de que dice gustavo que también es de otro artista que viste es que todo él viste cuando le preguntan acerca che pero porque vos fuiste tocado con la varita hasta donde llegaste que saliste de del conurbano de buenos aires viste de buenos aires de ciudad jardín de palomar y de repente pegaste en holibus los oscar y todo y mi hijo fue todo fruto de esfuerzo y trabajo el 20% talento y el 80% sudor si yo lo aplico siempre viste esa persistencia es constante uno no tiene que bajar los brazos no desanimarse tal cual y no desanimarse ante ante la primera piedra de obstáculo que se va encontrando porque no es fácil el mundo de la música como cualquier otro pero este tiene sus vericuetos también viste totalmente es el que no te aceptan en tal festival por esto por lo otro y y bueno viste y también las mujeres principalmente que ahora se está rompiendo este obstáculo por suerte viste con la ley de cupo y con otras acciones o con la visibilidad que están teniendo y la presencia son cambios interesantes que se están generando por suerte son son oportunidades pero lo que decías me quedo con lo que mencionabas que comenta gustavo santolalla yo alguna vez escuché hace muchos años una entrevista donde él contaba lo fortuito que fue llegar a hollywood no es decir fue un productor que escuchaba en una radio un disco del roncoco creo que fue en las canciones que sí exactamente y y fue así como él disparó digamos ahí pero claro fue casi una o parece una consolidad y parece suerte pero en realidad el disco estaba grabado estaba sonando en una radio y gustavo tenía ya 25 años de trayectoria y de carrera desde arco iris en adelante tanto y te revelo algo más ese disco de ron rocco es un disco instrumental que abrió las puertas en el mundo del cine tal cual él es el que le animó a grabarlo fue el gran maestro Jaime Torres sí sí él él venía acumulando músicas y todo porque lo veía él tocando el charango empezó a jugar con el ron rocco y todo y no lo quería grabar y él fue el que le dijo tenés que grabar este disco y así fue y él siempre lo agradece en público o donde pueda le manifieste ese cariño y amor eterno que tiene al brujo exacto al cual hicieron un homenaje hace poquito cierto sí totalmente mauro el marido de 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 mariana baraj compuso la canción y todo lo que sea de jaime siempre va a estar gustavo y participaron mariana baraj sebastián el cantante de los tequis de esa parodi bueno después el hijo juan cruz juan cruz y muchos músicos de de allá de juju y participar y hermoso que hermoso vos sabes que bueno está me estás dando casi el pie para para cambiar un poco el tema y tiene que ver con con los procesos de de que en algunos algunos artistas pueden otros no a lo mejor no lo quieren o lo desean de internacionalizar un proyecto musical no con esto que por un lado hoy la tecnología permite de estar presente en el mundo rápidamente vos subís la canción en spotify en deezer o en amazon y está sonando pero cuando cuando un cuando un artista decide salir de su de su lugar de su país digamos por cuál es el punto de partida para vos para que eso sea posible yo creo que es absolutamente posible lograrlo hoy por hoy pero digamos por dónde tiene que empezar un artista a caminar para que ese proyecto salga de tu país que que en qué tiene que pensar primero que nada mira creo que más que una de las posibilidades que te brinda esta nueva era es que automáticamente en las plataformas viste por lo general lo haces a través de una integradora viste no vas directamente a spotify igual lo va a decir automáticamente bueno habrás tenido la charla como contaste con cd baby sí 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 exacto bueno bueno él es una una de las integradoras es una de las integradoras claro después está diorchap está believe dito es one rpn bueno y creo que me olvido el faro latino con faro latino claro hay montones sí 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 bueno ya cuando ponés tu contenido a través de ellos automáticamente estás un promedio de 40 plataformas sí sí 40 plataformas y eso te permite estar en todo el mundo simultáneamente simultáneamente vos estás lanzado tu canción la escuchan en todo el mundo tal cual por supuesto cómo llega alguien de rusia a conocer que existe tu canción bueno es ínfima la posibilidad excepto si no pasan determinadas circunstancias pero está disponible pero bueno pero yo en realidad yo apuntaba más más que a eso que estás está sabido digamos que ahora iba 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 a ir por donde me habías preguntado bien bien pero si eso por un lado está ahí disponible bien después por otro lado vistes está bueno tratar de comenzar a desarrollar de tu lugar de origen vistes eso es clave para tener alguna nota algo para demostrar al mundo o para mostrarle desde otra provincia u otro lugar de donde vos saliste viste entonces lo primero está bueno es tratar de generar algo en tu lugar de origen bien bien medio algo viste desde ese lado bien 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 y una vez que tengas esas cartas de presentación empezar a tirar lazos o empezar a construir los puentes claro exacto mira una de las variables que se puede hacer para comenzar a salir es tratar de buscar algún tipo de colaboración con algún artista de otro país correcto correcto hoy en día hacer las colaboraciones o los featuring te ayudan porque por más que sea independiente o pequeño el artista de ese otro país viste porque te ayuda que él lo vistes es de origen de no sé de ese país y va a estar ahí en las playlists de ese país ya eso es como un intercambio que se puede hacer digitalmente correcto viste con poco esfuerzo y hoy en día esos lazos los podés construir a través de las redes sociales correcto correcto le podés mandar mensajes a un artista que te interese o te sienta compatible con vos le podés tranquilamente conectarte por las redes viste es lo que yo siempre recomiendo a mis artistas viste y cuando cuando crees vos que la madurez del proyecto en esos en ese término de de cómo están construidos esos lazos te permite llegar al territorio al otro país estando en vivo y en directo en un escenario en el extranjero digamos cuando crees vos que llega el momento hay un momento hay forma de terminarlo o es una cosa más de intuición de cada artista de cada momento no yo creo que también viste porque todo artista siempre quiere viajar al exterior a presentar su obra y todo viste pero realmente uno tiene que moverse o hacer esa inversión cuando realmente esté bien preparado para hacerlo viste porque si realmente en tu lugar de origen o en tu país todavía no pudiste demostrar nada viste porque querés ya moverte empezá a consolidar por territorios viste bien bien excepto que tal vez vos digas bueno mirá entró tu canción a sonar en los medios o de repente tenés una catarata de mensajes que te llegan por las redes sociales que está pasando algo con tu música en tal lugar o en tal ciudad o en tal país bueno ahí empezás a ver eso es un buen síntoma que podés comenzar ahí a preparar ese desembarco en ese otro país perfecto perfecto ahora y después también para y después también a lo que contaba antes hay muchas ferias de estas internacionales sí fin lo de méxico la circular de colombia sólo en madrid sí viste bueno hay un montón más donde muchas veces casi todas podés inscribir a tu banda para los showcase que siempre buscan ahí artistas emergentes y hay un jurado que elige a las bandas correcto correcto y que muchas veces si llegas a tener la suerte de quedar seleccionado a veces se pueden buscar subsidios de vistes de tu propio país acá el inamu por ejemplo en esta feria siempre está presente y buscan representantes de argentina para llegar a cada país y todo bueno eso seguro lo conocés sí 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 yo lo conozco pero está bueno que lo menciones porque hay mucha gente que todavía no lo conoce y es verdad digamos que sucede así y el inamu de hecho algunas de las líneas de fomento son específicamente para participar en ferias y mercados este entonces claro es una la que no tiene acuerdo por lo general ya le inamu está en todos los mercados pero los que no tienen acuerdo por ejemplo viste no sé como él hace poquito en el mes de en el mes de septiembre o si en el mes de septiembre fue en octubre en septiembre hubo estuvo el boom que es el de colombia en bogotá exacto en bogotá y ahí también había una selección de showcases y todo viste muchas veces tal vez la si quedas seleccionado te pagan todos los gastos locales de ahora acá en esta era cambió pero en su momento te pagan todos los gastos locales el festival y vos tal vez sólo te pagas los pasajes tal vez haces esa inversión porque vas a ir a esas ferias si tenés una exposición de todos los principales compradores de estos mercados tal cual tal cual si son oportunidades gigantescas que está que siempre las tenemos al alcance de la mano digamos que el tema es aprovecharlas también no a ir viste solo por querer estar ahí en colombia en este ejemplo estábamos dando si no hay que tratar de estar planificado es de esa visita o inversión hacia otro mercado sí sí porque para ir a pasear es que podemos ir de vacaciones en cualquier momento a colombia o a cualquier lugar del mundo si lo sabes si vos sos claro no te estás vendiendo porque ya fuiste seleccionado y vas a colombia y todo y ya vas a consagrarte viste si vos lo tenés claro que justo aprovechás que estás de vacación y quieres ir ahí bien pero si no después te vas a pegar vistes un golpe o una mala impresión de haber ido a ese festival y no pudiste obtener ningún beneficio tal cual incluso bueno en algún momento no sé si se reeditará ojalá que sí el mic acá el mercado de industrias culturales en argentina en buenos aires que se ha hecho desde el 2015 si no me equivoco se venía haciendo anualmente y la verdad que son oportunidades porque vienen también estos programadores del mundo vienen a nuestro país a conocer propuestas y proyectos y ya a través de las rondas de negocios también a poder sentarse no en un uno a uno en esos 10 15 minutos que tenés de echar lo de posible para presentar y hablar de tu proyecto y bueno se puede dar no se puede dar pero por lo menos tenemos una instancia profesional de un encuentro que te puede llegar a abrir alguna puerta eso eso es genial este además de que en sí el hecho de participar es una instancia más de perfeccionamiento de educación de profesionalización no es decir el artista tal cual tal cual si viste también ahora recibiste no sé hace una semana estuvo ciudad emergente de la ciudad de buenos aires que hay que hubo también un concurso a nivel federal estés para suscribir y todo al tu banda y hay un jurado que te elige y si llega a ser así venís para venías para capital claro 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 sí sí en realidad hay que bucear este para encontrar las oportunidades contando con respecto a al tema del sigo yo con el con los artistas independientes los que trabajamos solitos cuál sería hoy o sea imagínate un artista que ya esté en un punto no donde ya tiene uno dos o tres a lo mejor discos grabados ya tiene cierta trayectoria ciertos escenarios recorridos alguna experiencia en el exterior siempre trabajaron solos pero llega como sienten como que están en un momento bisagra y que quieren dar un saltito más el manager que en este caso tu rol se busca como se busca en el caso de que alguien necesite ya se da cuenta que necesita para crecer más ayuda o sea que ya no alcanza con el trabajo que se puede hacer puertas adentro de la banda se busca se sale a buscar dónde se encuentra existe una escuela de managers este hay posibilidad de mandar propuestas para que evalúen tu proyecto y que alguien quiera invitar a alguien a trabajar en un proyecto como 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 es eso como como se ve yo viste no conozco así como una fórmula viste determinada de cómo se elige un manager o cómo se puede buscar viste no no conozco un método específico viste creo que también vuelvo a repetir pasa más por el vínculo y la relación o la comprensión que tenga esa banda o ese artista con la persona que quiere a su lado trabajar porque tal vez el artista está construyendo una buena carrera dio buenos pasos y entonces tal vez lo que necesito en esa instancia es un manager que lo represente pero todas las ideas o la creatividad surge dentro de la banda bien bien no lo querés que alguien te traiga aportes si vos tu carrera ya la estás construyendo ya viste pasos sólidos tuviste estás cortando tickets o vendiendo entradas están sonando las plataformas tenés bastantes views en youtube ya venís dando buenos pasos viste yo creo que no existe una fórmula perfecta de cómo construir la relación o el vínculo con un manager entendés entonces voy a decir mira yo ahora llego a una instancia que quiero delegar todo viste quiero delegar todo no me quiero hacer cargo más de nada no sé no se trata tanto de eso porque la otra la otra vez también estuve conversando con diego sapico del sello aqua records y le digo bueno cómo cómo trabajas con tus artistas cómo seleccionas a los artistas de tus sellos si está esperando que si llegan los artistas a decir bueno solucioname la vida porque no quiero hacer más nada y me él me comentaba que no que realmente se va encontrando con artistas que son colaboradores también y que se ve y que siguen manteniendo su proyecto en el hombro no es decir la idea del manager para mí es esto de tratar de encontrar un co-equiper una sociedad una sociedad de trabajo sí exacto tal cual tal cual claro creo que eso es lo que hay que generar una sociedad de trabajo tal cual tal cual para ir terminando estamos más o menos en los cuarenta y pico de minutos que ya es lo que habíamos pactado siempre me reservo como para llegar al final un espacio que yo le digo de la no pregunta y acá me vas a decir por qué bueno porque a lo mejor te contacté estamos hablando de un montón de cosas y me está diciendo y esta chica no me está preguntando esto que me parece fundamental decir ahora qué se te ocurre que estamos olvidando de mencionar mira quiero dejar esto quiero dejar esta idea pero en realidad no es tan idea sino un concepto de esta nueva era porque la otra vez me lo preguntaban y todo así como estoy hablando de esta sociedad así como estoy hablando de esta sociedad estamos hablando de este concepto de manager y artista me voy con esto así como estaba contando esto de la sociedad que se logra forjar o armarse o gestarse con el artista y el manager creo que y estoy convencido que el manager tiene que ser socio de todos los negocios o de todos los ingresos que genera el artista bien desde desde las regalías desde la venta de shows desde la parte autoral desde la parte de intérprete desde el merchandising y de todo lo que venga en el futuro porque es una sociedad que se construye juntos si bien el artista escribe la canción si bien el artista escribe la canción pero después gran parte del trabajo desarrollado por el manager y por su equipo correcto te hago una pregunta ahí porque mencionaste que que parte de las regalías de lo autoral ahí en ese caso de los derechos de autor cobrar un porcentaje de lo que genera por eso mi pregunta iba en el caso de que eso también estuviera debería también el manager funcionar como una especie de editorial ante Sabaic para poder en el caso de Argentina no, no, no vos tenés un acuerdo privado privado establecido que el artista que el artista le cede o que el manager trabaja con el artista bien viste por lo general recomiendo siempre dejar todo plasmado en un documento bien por más básico que sea pero que comience la relación siempre está bueno que esté todo escrito bien lo que se habla viste perfecto y todo transparente de cómo se va a trabajar bien perfecto está clarísimo y vos planteás en ese documento planteás fechas o sea un término del contrato estamos hablando de 2, 5, 10 sí absolutamente una vigencia bien bien una vigencia bien yo no digo que el artista le tiene que entregar una parte de esa coautoría porque justo es un tema complicado de los autores que siempre dicen no viste el artista autor que dicen no, esto es mío yo no lo voy a compartir yo no digo que le atribuya una parte de la autoría sino que lo participe en el ingreso que genera ese ingreso bueno ese ingreso sí, sí está clarísimo me quedó claro el concepto sobre todo pero en el término que dure ese convenio digamos si vos acordás trabajar 2 años por 2 años si acordás trabajar 5 años 5 años claro exacto tal cual y cuál crees vos que es un cuánto tiempo te lleva conocer al artista digamos cuál es tu primer contrato meses años haces una prueba haces ese tipo de cosas no, por lo general viste mínimamente necesitas 3 años para desarrollar algo perfecto perfecto porque también uno invierte tiempo hasta a veces dinero en el artista y los resultados no son inmediatos viste bien 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 entonces necesitas mínimamente esa cantidad de años para poder tener un retorno sí, claro para evaluar esa gestión que hicimos juntos está claro está claro está claro clarísimo bueno esa es la mirada tuya del contador ahí estamos finalizamos por el principio no, sí porque viste hoy en día a veces no queda claro eso viste entonces yo cuando comienzo a trabajar con alguien con un artista con un artista se lo aclaro ¿entendés? no, está bien pero mira está bien y está bien que hablemos de estas cosas porque en realidad siempre hablar de dinero hablar de contratos hablar de regalías hablar de es algo que realmente a los artistas en general les molesta no les gusta no se sienten cómodos no se sienten que manejan toda la información sin embargo cuando se toma la decisión de abrazar la carrera artística ya como profesión y medio de vida realmente tiene que considerar estas cuestiones porque de esto depende justamente el modo en que va a poder vivir depende de sus ingresos así que tiene que estar absolutamente claro y bien planteado si tiene un colaborador como sos vos con tus artistas genial y si no lo tiene lo tiene que saber para sí mismo porque una inversión uno hace inversiones cuando decide grabar discos cuando decide girar cuando decide haces inversiones en tu carrera que tienen que tener a lo largo del tiempo algún tipo de retorno primero permitirte vivir y segundo seguir reinvertiendo en tu proyecto y seguir creando de alguna manera el término sustentabilidad tiene que estar planteado desde el principio siempre sí claro coincido 100% totalmente cuando uno se dedica profesionalmente a esta profesión tiene que estar todo claro y especificado y especificado y tiene que permitirte vivir porque si no si no buscate un trabajo como dice mi compañero buscate un trabajo y pagate el hobby claro sabemos que al principio viste que uno arranca es difícil tal vez vivir esto sí sí pero pero sí pero cuando uno a ver uno muchas veces muchos años ha trabajado de otras cosas mientras hacía pero llega un momento donde tenés que tomar una decisión porque cuando vos dejas de invertirle tiempo a la comunicación de tu proyecto a tus viajes a tu grabación y demás realmente la carrera no avanza no seguís creciendo y eso totalmente totalmente y muchas veces viste por ejemplo si tenemos una figura como del manager que esté trabajando en la artista tal vez los primeros años no se ve ningún resultado ni un ingreso porque se invierte todo viste todo lo que estamos generando se va invirtiendo para seguir creciendo por eso digo que quede todo claro en ese momento las cuentas está clarísimo está re claro porque yo fui socio de tu desarrollo está súper claro me encantó y me encantó cerrar con eso porque realmente es algo súper importante para todos los que estamos trabajando desde la independencia así que bueno Sergio de mi parte no tengo más que agradecimiento muchísimas gracias por este tiempo súper valioso tuyo bueno te voy a estar avisando cuando se está publicando y bueno y nada gracias bueno gracias a vos también por invitarme y espero que haya servido contribuido y aportado ideas de este mundo tan apasionante que es la música el management los artistas y es algo que si querías ser creativo y no te querías aburrir entrate a esto que aquí lo vas a lograr absolutamente y esperemos que que pase todo esto pronto ojalá y no no deprimirse y tratar de reinventarse viste es un momento esta era eh de de sacar canciones o de trabajar contenidos viste ya que no podemos hacer gran parte de lo nuestro que es el vivo eh es un momento ideal para para generar contenidos tanto audiovisuales viste si si generar contenidos trabajar la resiliencia reinventarse también encontrar nuevos caminos nuevos lenguajes la verdad que es una oportunidad linda si uno se pone a verlo con buenos ojos digamos eh a veces uno puede pensar que esta cuarentena eh puede llegar a ser un regalo para muchos lo fue totalmente no y sabés que estos momentos que uno tiene y todo también es un momento medio de introspección pero sirve para para aprender viste si si durante esta pandemia aprendí un montón de cosas que también viste trabajar estas herramientas que te brindan las plataformas viste bueno me hice un montón de cursos y de charlas de comunicación digital y alcances y y aprendí de algoritmos viste sirve para todo eso también y vos como artista también está bueno aprender y saber por dónde se mueve la comunicación o o qué es lo que genera alguna tendencia de de cómo podés difundir tu obra viste entonces hay que tratar de aprovecharlo ya de este bajón que estamos viviendo totalmente totalmente ver el vaso medio lleno así que cerramos esta charla con algo optimista viste esperemos que que pase y que nos aprendamos de todo esto viste también si hay cosas que llegaron para quedarse y nos va a hacer hacer mejores así que eso no hay ninguna duda no hay ninguna duda muchísimas gracias sergio y bueno que tengas que termines una buena semana bueno muchas gracias y saludos para todos avísame cuando salga si te aviso chau chau chau